Buenos días, Honduras, buenos días, televidentes de 11 Noticias, primera hora, gracias por estar con nosotros este lunes 7 de octubre del 2024, listos para informar al pueblo hondureño luego de un feriado monazánico. Esperemos que estén todos bien en sus hogares, listos y preparados para informarse. Vamos a iniciar con las portadas de los principales diarios del país. En primera instancia, 11 Noticias.hn dictan detención judicial para tres sospechosos de asesinato del ambientalista Juan López. Conapren asegura que no hubo muertos por accidentes viales durante el feriado monazánico. CNE aprueban parámetros del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Padre e hijo ultimados a balazos en San Rafael, en Pira. Asimismo, Real España humilla 4 a 0 al Motagua. En el Nacional, Maratón y Olimpia decepcionan y no pasan del empate sin goles. Diario tiempo, plantas de operación y distribuidora maquilera anunciaron cierre en el feriado. Real España aplasta a Motagua y le da una paliza. Choluteca y Olancho, los departamentos con presencia del gusano barrenador. Más de 225 mil niños y adolescentes hondureños obligados a trabajar. Detención judicial a tres supuestos responsables del crimen de Juan López. Diario El Heraldo, en avanzado deterioro aviones de combate. También regreso sin percance. Sector camaronero vive su peor momento en 55 años de operación. En prisión quedan los implicados en la muerte de Juan López. El 179 aniversario de Choluteca festeja con desfile y masivo apoyo a su alcalde. Asimismo, buscan capital chino para invertir en área, textil, energía y en otra destaca el Heraldo. Diario La Prensa. El agro perdió 447 mil empleos en cinco años. Jorge Farag deja un legado imborrable. El crimen de Juan López fue por encargo irreal. España baila y humilla al Motagua en su propia casa. Diario La Tribuna. Detenidos dejan a presuntos asesinos de ambientalistas. También socavón de terreno pone en peligro varias familias. Con cero muertes por accidentes. Cierra la morazánica según Coraprem. Y calladitos y contrarreloj. Movimientos arman planillas. 11 noticias.hn dictan detención judicial para tres sospechosos de asesinato del ambientalista Juan López. CNE aprueba parámetros del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Padre e hijo ultimados a balazos en San Rafael, en Pira. Conaprengo asegura que no hubo muertos por accidentes viales durante el feriado morazánico. Y a esta hora de la mañana tenemos señales en vivo en nuestro país. Saludamos a nuestro compañero René Amaya. Buenos días, René. Fernando, buenos días. En unos minutos le estaremos ampliando en torno a las últimas capturas que se ha dado producto del fallecimiento o asesinato del ambientalista Juan López. Tenemos en unos minutos más detalles. Gracias, René Amaya. También tenemos a Steven Salgado en otro punto de la capital. Buenos días. Vamos a informarles de incidencias, sucesos y capturas también en Tegucigalpa, Comayagüela y todo el distrito central. Buenos días. Gracias, Steven. Vamos hasta el norte de Honduras. Valeria García, adelante. Buenos días. Buenos días. Un gusto saludarles. Efectivamente, en la zona norte del país también tenemos reacciones en torno a estos requerimientos fiscales de los supuestos involucrados en el asesinato del reconocido ambientalista Juan López. Gracias a nuestros compañeros en diferentes puntos del país. Más adelante estaremos retomando contacto. Estas fueron nuestras señales en vivo. Bien, y esperemos que este dato sea totalmente cierto y real porque Conaprema ha informado precisamente que no se han registrado muertes por accidentes de tránsito en el feriado Monazán. La Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas cerró con estadísticas positivas a raíz de las acciones de seguridad y control realizadas durante el feriado morazánico. Así lo destacaron en el informe presentado. La gran movilización de hondureños y extranjeros a lo largo y ancho del territorio nacional se desarrolló gracias al esfuerzo de más de 28 mil hombres y mujeres pertenecientes a las distintas instituciones que conforman el organismo, diseminadas en más de mil setecientos ochenta y cuatro puntos de control y seguridad a nivel nacional. Hemos practicado a través de salud alrededor de ciento treinta y cinco traslados en ambulancia. Servicios prehospitalarios seiscientos ochenta. Servicios hospitalarios mil cuatrocientos sesenta y tres. Desafortunadamente en nuestros datos nos aparece una persona muerta por sumersión, pero muy distinto a lo del año anterior que fueron seis personas. Tenemos una persona herida por arma de fuego, significa que ahí actuó la policía preventiva, ¿verdad? Tres heridos por arma blanca, treinta y seis lesiones varias, cuarenta y cinco colisiones, diecinueve volcamientos, cero accidentes aéreos. Autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte destacan que para este año se ha tenido una reducción en cuanto a la cifra de incidentes viales, por lo que es necesario continuar creando conciencia en la población hondureña. Específicamente en este caso de la siniestralidad vial que nos corresponde a nosotros, donde pues existe y ya registramos una reducción considerable, que no registramos pues víctimas en relación a siniestros viales producto del desplazamiento masivo en esta semana morazánica. Asimismo, el Cuerpo de Bomberos reportó cifras positivas. Afortunadamente las cifras no son tan cargadas como en años anteriores, hemos tenido una reducción considerable en lo que respecta a las atenciones del Cuerpo Bomber, ahí las van a ver reflejadas cuando se ve la estadística general, y eso nos está indicando que vamos por buen camino. Este mecanismo de CONAPREN es ejemplo a nivel del área centroamericana, en lo que es reducción de emergencias producto de movilizaciones masivas. En las acciones preventivas se realizaron 9.000 pruebas de alcoholemia, de las cuales 423 salieron positivas, 319 patrullajes en balnearios, 2.739 inspecciones preventivas, 4.950 revisiones físico-técnicas y mecánicas, y 1.382 inspecciones realizadas por el IATFA y patrullajes marítimos. Este es un informe para 11 Noticias. Y ahora le presentamos un resumen policial del occidente del país. Una persona del sexo masculino y de 48 años de edad fue encontrado sin vida y en estado de descomposición, esto en el fondo de una profunda hondonada. Al parecer el infortunado hombre se desplomó a bordo de una motocicleta desde el filo de un barranco, cayendo aparatosamente en el fondo del desfiladero por causas aún desconocidas. El lamentable hallazgo se registró en el barrio El Banco de la Ciudad de la Entrada, en el municipio de Nueva Arcadia, departamento de Copán. El desafortunado hombre respondía en vida al nombre de José Arnulfo Saavedra, de 48 años de edad, quien era originario del municipio de Santa Rosa y residente del barrio Bellavista, en la ciudad de la Entrada, municipio de Nueva Arcadia, departamento de Copán. En el interior de una vivienda, una persona del sexo masculino y de 64 años de edad fue encontrado sin vida, quien presentaba varias perforaciones en su cuerpo, infringidas con arma de fuego, por lo que se presume que sus victimarios llegaron hasta su casa en horas de la madrugada para quitarle la vida en forma violenta. El sangriento hecho se registró en la comunidad de La Barranca Grita, perteneciente al municipio de Florida, en el departamento de Copán. La víctima respondía en vida al nombre de Moisés Cortés Rivera, de 64 años de edad, quien era originario y residente de dicha comunidad. Un hombre fue encontrado muerto en el barrio Lempira, avenida Circunvalación de la ciudad de Intibucá, tirado en un solar. El cuerpo de la víctima presentaba múltiples heridas de arma de juego. La víctima respondía en vida al nombre de Seferino Vázquez, de 57 años de edad. Vecinos del lugar manifestaron no saber a qué hora le quitaron la vida y más bien fueron sorprendidos al escuchar que había una persona muerta. Las autoridades de Intibucá investigan el caso. Para 11 Noticias, les informó Donaldo Rodríguez. Gracias, Donaldo. Vamos con Steven Salgado, Estramorga de Medicina Forense, quien nos presenta un resumen sobre los incidentes y precisamente ingresos que se han dado en las últimas horas. Adelante, Steven. Fernando, se trata de aproximadamente 11 personas las que han ingresado en todo el fin de semana a partir de este sábado hasta esta hora de la mañana. 11 personas que han ingresado, en su mayoría son muertes violentas. Vamos a darles el resumen o los nombres de las personas. En primera instancia, David Maldonado fue ingresado desde la colonia El Carrizal. Edwin Aceituna es una persona que perdió la vida de manera violenta en el municipio de Tatumbla, aquí muy cerca del Distrito Central. Delmice Matute fue traída desde Talanga. Carlos Cruz traído desde El Paraíso. Guillermo Bonilla trasladado desde Ciguatepeque. Daisy Elvir, una fémina, fue traída desde la colonia San Francisco. José Domínguez fue traído desde Intibucá, Francisco Ferrufino, desde Nacaome. Y el último ingreso, Anthony Sánchez, quien fue traído del hospital Escuela. Estos son los ingresos, son 11. Entre los últimos, se trata de David Maldonado. Para recapitular, desde traído del Carrizal Edwin Aceituna, esa persona perdió la vida de manera violenta en Tatumbla, en el municipio de Tatumbla. Las versiones iniciales por parte de la Policía Nacional es que habrían sido unas féminas quienes le quitaron la vida a esta persona. Esto está, es una hipótesis que está en investigación. Delmice Matute traída desde Talanga. Carlos Cruz traído desde El Paraíso. Guillermo Bonilla de Ciguatepeque. Daisy Elvir, traído desde la colonia San Francisco. José Domínguez desde Intibucá. Francisco Ferrufino de Nacaome. Y el último ingreso, Anthony Sánchez del hospital Escuela. Como les decía, está en investigación esta hipótesis, que habrían sido unas féminas todavía desconocidas, que le habrían quitado la vida a Edwin Aceituna. Pero todo esto todavía está en investigación por parte de la Policía Nacional. No se han identificado a las presuntas hechoras o cómo fue el móvil de esta escena. Así que estaremos ampliando más cuando la policía dema versiones. Pero así está la situación aquí en el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Los ingresos en las últimas horas al finalizar ya la Semana Morazánica. Una Semana Morazánica muy violenta, lastimosamente, Fernando. Vemos que no se paró la violencia. La violencia en Honduras, lastimosamente, no se toma vacaciones. Y siguen los hondureños muriendo de manera violenta. Desde el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, retornamos con ustedes. Buenos días. Gracias, Steven. Lamentable este informe que nos da a conocer Steven Salgado de la morgue de Medicina Forensa. Ahora nos trasladamos hasta la zona central del país. Nuestro compañero Oscar López nos presenta un resumen de incidencia durante el fin de semana. La fuerte operatividad que mantuvo la Policía Nacional mediante la ejecución del Plan de Prevención y Seguridad durante el feriado morazánico dejó importantes resultados en Comayagua, donde no se reportan fatalidades por accidentes de tránsito. Sin embargo, más de 500 conductores fueron infraccionados por distintas faltas y por andar conduciendo bajo la ingesta de bebidas alcohólicas. Cabe mencionar que sí se tuvieron que infraccionar a una gran cantidad de conductores durante este feriado morazánico. Exactamente son 512 personas quienes han sido infraccionados en el departamento de Comayagua. Principalmente han sido personas que al momento de que se conducían sus vehículos no portaban el cinturón de seguridad. Y bueno, se tuvo que aplicar el artículo 99, numeral 22 de esta ley de tránsito. Cabe mencionar que también se realizaron pruebas de alcohólemia, donde resultaron positivas 135 pruebas de alcohólemia positivas. Estos conductores ya han sido sancionados y quienes tendrán que pagar un monto total de 12 mil lempiras, verdad, aproximado. Y también este permiso de conducirse les decumisa por seis meses. Asimismo, las autoridades policiales informan que unas 33 personas fueron detenidos por distintos tipos de delitos. También la captura de dos sujetos por el robo de un vehículo en Ciguatepeque, el cual fue interceptado en uno de los operativos que se realizaron en la ciudad de Comayagua. Y se detuvo, ¿verdad?, de manera infragante a los sospechosos, quienes son dos hombres con edades de 28 y 29 años de edad, quienes son originarios de Choluteca. Actualmente ellos residen en la aldea Manacales del municipio de Ciguatepeque. Y bueno, ellos ya han sido remitidos por el delito de robo con fuerza hacia las instalaciones del Ministerio Público. Desde Comayagua para 11 Noticias, les informó Óscar López. Gracias por continuar con más en 11 Noticias. Primera hora y durante este feriado morazánico le damos a conocer que también los hondureños salieron fuera del país a vacacionar específicamente en El Salvador. Vengo de Tegucigalpa y vamos a visitar Centro Histórico. Bueno, encantada de estar en su país. Somos de San Pedro Sula, vamos para el Puerto de la Libertad, vamos para las Puertas del Diablo, vamos a buscar más turismo. En Honduras venimos todas las familias. Vamos a varios lados, al Puerto de la Unión, a San Salvador y a algunos puntos aledaños ahí de San Salvador. En Ciguatepeque, Comayagua, Honduras y vamos para la Libertad, a Cantilados. Vengo de Honduras, vamos a visitar San Salvador y la Unión y esperamos divertirnos mucho. Bien, y precisamente en el occidente de Honduras, en un establecimiento, han grabado el momento en el que precisamente una persona hacía en la suya robando y vean esta mujer que fue captada y bueno, parece una leche, una leche para niños. Supone que eran tres asaltantes. Sí, correcto. Y este video se ha viralizado y por supuesto se dio en este local en Gracias, departamento de Lempira. Vean ustedes, ella no sabía que ahí la estaban grabando con la cámara de seguridad y agarró las latas precisamente de leche, creo que es lo que se logra observar y precisamente ya ha sido exhibida. Así es, este video se ha viralizado a través de las redes sociales que por supuesto de cómo está la delincuencia en el occidente del país y que es importante mencionar que no solo es en ese sector. Fernando Artiay, que por supuesto en próximas emisiones de 11 Noticias le estaremos ampliando esta información. Y ahora le presentamos nuestra Nota Internacional. A los 94 años de edad fallece Ifigenia Martínez, economista y figura histórica de la izquierda mexicana, reconocida por ser la primera mujer mexicana en obtener una maestría en economía de Harvard, Martínez fue una de las fundadoras del Partido de la Revolución Democrática y una mentora clave en la carrera política de la presidenta Claudia Cheimbau. Asimismo, a través de sus redes sociales, la presidenta de México expresó su tristeza por la partida de quien le entregó la banda presidencial en 2024. Autoridades de Estados Unidos han emitido una advertencia a los residentes de Florida ante la amenaza de la tormenta tropical Milton, que podría convertirse en huracán. Está alcanzar una gran intensidad para el próximo martes. Esta situación ha activado alertas en las costas de Florida, generando preocupación entre la población debido a los posibles efectos del fenómeno. El expresidente y candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, regresó a Pensilvania, lugar donde sufrió un intento de asesinato en julio, afirmando que el enemigo interno es más peligroso que el externo y sugiriendo que su muerte pudo haber sido ordenada. A un mes de las elecciones, Trump instó a una victoria masiva para evitar un supuesto fraude electoral. En vísperas del aniversario del ataque a Hamas en Israel, que desencadenó el conflicto, el Papa Francisco, pide frenar la espiral de venganza en Oriente Medio y respetar la soberanía de los países. Durante el Angelus, el pontefice expresó su cercanía con la población israelí y pidió la liberación inmediata de los rehenes en Gaza. Para 11 Noticias, Suani Zelaya. En otros temas, vamos hasta Juticalpa, Olancho. Precisamente, Roberto Oliveira nos tiene información que tiene que ver con incidencias que se han suscitado en las últimas horas. Adelante, Roberto. Así es, Fernando. Muy buenos días. Y lamentablemente, en las últimas horas en este departamento de Olancho se han generado diferentes incidencias, tanto accidentes de tránsito como también hallazgos macabros que se han generado en el municipio de Manto, en donde se encontró una osamenta de una persona. Vamos a comenzar con lo que es un accidente de tránsito que se suscitó en ese mismo sector, específicamente en el sector de la comunidad de Sabana Larga. Esto fue en Manto, en este departamento de Olancho. Este automóvil habría perdido el control y se había precipitado en una de las carreteras de terracería que hay en ese sector, específicamente de esta comunidad de Sabana Larga del municipio de Manto. Esta fue la persona que supuestamente fue encontrada, la osamenta, en ese mismo municipio de Manto. En otro hecho, este supuesto hallazgo entre la maleza del barrio Las Lomas del municipio de Manto fue encontrado en diferentes partes de osamenta, supuestamente de esta persona, porque habría desaparecido días anteriores. La persona correspondía al nombre de Jorge Antonio Macías, quien fue encontrado entre la maleza en este barrio que le decíamos anteriormente, Las Lomas, en ese mismo municipio de Manto. Este otro incidente se suscitó en esta ciudad de Jutical, Paolancho, donde fue trasladado un joven que lamentablemente falleció. Este joven venía intoxicado supuestamente de bebidas alcohólicas y fue trasladado por parte de elementos de bomberos al Hospital San Francisco, donde lamentablemente falleció. Este joven correspondía al nombre de Orlen Ismael Sánchez, residía en la comunidad de La Empalizada. Los familiares llamaron al cuerpo de bomberos para que lo trasladaran al Hospital San Francisco, en donde lamentablemente falleció supuestamente por intoxicación de bebidas alcohólicas. Otro accidente en las últimas horas se ha generado en la carretera que conduce Tegucigalpa hacia este departamento de Olancho, en el kilómetro 49 aproximadamente, se generó lo que es este accidente donde ha dejado daños materiales. Una unidad de autobús de una empresa reconocida de este departamento ha impactado contra un automóvil tipo turismo, en donde dos personas resultaron lesionadas, ocupantes de este automotor pequeño, de este automotor turismo, quienes resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial de la localidad, nos imaginamos, de Talanga, en donde queda más cerca lo que es este sector del kilómetro número 49. No se registraron lo que son más situaciones que lamentar en este departamento de Olancho, lo que sí se estuvo realizando son diferentes puntos de control en toda la carretera que conduce desde la capital de la República, pasando por el departamento de Olancho, llegando hacia el norte de Honduras, hacia el departamento de Colón. Son las incidencias que les podemos generar a esta hora de la mañana. Compañeros, regreso con ustedes a los estudios principales a la capital. Buenos días. Buenos días, Roberto. Gracias por este informe de Juticalpa Olancho. Continuamos. Nos vamos a trasladar hasta el occidente del país con nuestro compañero Donaldo Rodríguez. Un nuevo hecho violento se ha suscitado en ese sector. Donaldo, adelante. Buenas noticias. Buenos días. Amigos televidentes, llenas de noticias. Un nuevo hecho violento ocurrió en horas de la noche en el sector de Las Lasitas, Ojos de Agua, en el municipio de Cucuyagua, departamento de Copán, donde una persona fue asesinada por su propio amigo con arma blanca tipo puñal. En el momento en que las autoridades hacían el respectivo reconocimiento, la persona que había asesinado al otro, a su amigo, manifestó o confesó de que él había sido y que había cometido un error. La víctima respondía al nombre de Santos Villamil, de 30 años de edad. Y la persona detenida responde al nombre de Tito Lara, quien según hipótesis, este era amigo del fallecido y estaba ingiriendo bebidas alcohólicas. Hasta el momento se desconoce el motivo que habría llevado a Lara a asesinar a su propio amigo. La conciencia lo traicionó en el momento en que estaban haciendo el reconocimiento de la víctima y solo manifestó que lo había hecho sin querer. Entonces inmediatamente fue capturado por las autoridades policiales. Esto es lo que les podemos informar desde el occidente del país. Retorno con ustedes, compañeros. Buenos días. Gracias, Donaldo Rodríguez, por este importante informe. Desde el occidente del país, lamentablemente continúa la violencia. Y les presentamos nuestro panorama a primera hora. Bien, continuamos en nuestro panorama sobre la captura y también el proceso que se está llevando a cabo en contra de los supuestos asesinos del ambientalista Juan López. Pamela Agustíos con los detalles. A 21 días del vil asesinato del ambientalista y regidor municipal de Tocoa, Colón, Juan López, autoridades de seguridad han informado en primera instancia sobre la captura de dos supuestos responsables, entre ellos el presunto autor material y en menos de 24 horas se anunció el arresto de dos personas más, sumando cuatro supuestos involucrados. Los primeros dos detenidos fueron Óscar Alexi Guardado Alvarenga y Lenín Adón y Cruz Munguía. Respecto a este caso, se tuvo pronunciamiento de organismos nacionales e internacionales, así como también el Papa Francisco, quien se unió a las voces pidiendo investigación exhaustiva. Por ello, representantes de sociedad civil piden a órganos competentes actuar de la forma en que compete y condenar a quien sea responsable. Como primeras diligencias policiales e investigativas, lo constituyen las pericias realizadas a dispositivos de las tecnologías de la información y de las comunicaciones TICS, las cuales fueron valoradas por los fiscales especiales asignados al caso, logrando de esta manera tener un contexto claro de los hechos. De la misma manera, se ejecutó el decomiso de una motrocicleta marca Yamaha color azul, la cual presuntamente fue utilizada como medio de transporte para comisión del hecho delictivo, en el cual perdió la vida del señor Juan Antonio López. Juan López, defensor de los recursos naturales y regidor municipal de Tocoa, fue asesinado cuando salía de la iglesia en la colonia Fabio Ochoa de Tocoa. López fue un activo dirigente del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos en esa zona del país, y fue reconocido por exigir públicamente la cancelación de la membresía de alcalde a Adán Funes en el partido Libertad y Refundación. Es una buena noticia en términos de agilidad, de celeridad en el proceso de investigación. Lo que esperaríamos es que no se quede ahí, porque hasta cuando entiendo lo que han capturado son uno, al menos el responsable directo del delito y alguno de los cómplices. Es bien importante porque en investigación pues tenemos todos los elementos, considero yo que hay suficiente material y equipo preparado, y como ciudadano pues siempre estamos a la expectativa de esos casos de alto impacto y todos los casos en general, pero uno habla de casos de alto impacto porque esto genera un efecto persuasivo en la delincuencia para que no se genere más delincuencia. Este es un informe para Once Noticias. Gracias, Pamela Bustí. Por supuesto, en torno a este tema nos vamos a enlazar con nuestro compañero René Amaya. Nos tiene reacciones a esta hora, por supuesto, porque ya el fiscal general de la República ha mencionado que se quiere llegar con el autor intelectual de este crimen. René, usted nos tiene más detalles. Adelante. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Bueno, pues efectivamente las últimas declaraciones del fiscal pues generan mucha esperanza en distintos sectores porque no solo se quedarían con la captura de estas primeras tres personas que de inmediato también se les ha dado detención. Hablamos de Oscar, Alexis, Guardado, Albarenga, Daniel, Antonio, Juárez, Torres y Lenín Adonis Cruz Munguía, los tres primeros detenidos por el asesinato del ambientalista Juan López. Las autoridades de seguridad aún se mantienen en el departamento de Colón porque la idea, de acuerdo al propio fiscal general de la República, es capturar directamente al actor intelectual de este asesinato. El abogado Héctor Pérez, abogado, me gustaría conocer su opinión en torno a ese tema. Buenos días. Bueno, en primer lugar, cuando escuchamos la declaración del fiscal general donde dice que eso no va a caer en impunidad, eso realmente es positivo y esperanzador, pero también esperemos que no solo sea un discurso, no sea solo un discurso, solamente para salir del momento y que esto va a caer en el olvido. Segundo lugar, licenciado, por eso era importante aprobar la ley de colaboración eficaz en el Congreso, que lastimosamente está engavetada, donde realmente esta ley de colaboración eficaz le va a dar la posibilidad y le va a dar la motivación al actor material, o en este caso a estos sicarios, que pueda incriminar al actor intelectual, quién fue que los mandó, quién fue que les pagó y cuál fue el motivo, porque así realmente se acaba la impunidad en el país. Honduras ha generado impunidad por este motivo, porque nunca da o nunca resta a los actores intelectuales, solamente se conforman con los actores materiales. Entonces realmente creo que es muy oportuno retomar en el Congreso la aprobación de la ley de colaboración eficaz. Es decir, que hay que tener fe y esperanza en que se vaya a capturar al verdadero responsable. Bueno, ya el fiscal se ha comprometido, reiterado ocasiones, que va a dar con las actores intelectuales, es lo que estamos esperando, estamos viendo. Como le digo, esperemos que esto no solo se quede en discurso, porque si no, entonces el mismo va a quedar en desprestigio y el pueblo hondureño va a perder la fe en él. Recuerde que el fiscal general se debe no a un partido político, se debe al pueblo hondureño, porque ese cargo es para representar los intereses del pueblo hondureño y la persecución del delito como tal, independientemente de qué partido político sea. ¿Cómo impacta tu tipo de asesinato y ambientalista? Porque hemos visto también, hasta el mismo Papa Francisco, también se ha pronunciado en torno a esta muerte. Lo que pasa es que en este caso hay dos posibles hipótesis, una por represalias ambientales y otra por represalias políticas. Entonces ya en la audiencia inicial que se va a llevar a cabo, ya la fiscalía o el Ministerio Público va a especificar claramente cuáles fueron los móviles, si es político o una represalias ambiental. Entonces por eso la audiencia inicial es sumamente importante y como le digo, vamos a ver si los actores materiales colaboran y ayudan a enjuiciar al actual intelectual, porque eso se llamaría justicia, encarcelando y persiguiendo penalmente a los actores intelectuales. ¿Es decir que son claves, son piezas claves estas tres personas detenidas? Completamente, y hasta se tiene que salvaguardar la vida de ellos y de su familia, porque me imagino que ya sea por un sector o por otro, que son las dos hipótesis, realmente obviamente que corren mucho peligro, entonces creo que también se le debería dar garantía con respecto a los derechos humanos de salvaguardar su vida y la vida de su familia también. Salvaguardar la vida, garantía dice usted, para los tres. Correcto, porque ellos tienen información, información que realmente van a dar con el actor intelectual, y son intereses grandes, independientemente sea móvil político o un móvil, represal y ambiental, son intereses grandes, y tienen que salvaguardar su vida para que el fiscal y el ministerio del público vaya a dar con el actor intelectual, que eso es lo que quiere el pueblo hondureño, que se imparta justicia y se acabe la impunidad en Honduras. Sí, porque son varios, ya no solo Juan López, no que hay otros ambientalistas que han fallecido de esta misma forma. No, completamente, pero ahorita el caso que se está llevando es el último del señor Juan López, entonces realmente creo que es una prueba de fuego que va a tener el fiscal general, y esperemos, esperemos, démosle el beneficio a la duda, para ver cómo se termina resolviendo, pero lo que queremos es garantía que se va a hacer justicia y que no va a seguir impunidad. Abogado, muchas gracias. Gracias a ustedes, saludos. Muchas gracias, el abogado Héctor Pérez, analista nacional dándonos su punto de vista en materia jurídica de lo que está pasando en la zona del Colón con estos primeros tres detenidos, personas que aparentemente son los actores materiales, pero que de acuerdo a las propias autoridades, tanto del Ministerio Público como de Seguridad, se va a dar con el paradero, ya sea con uno o varios actores intelectuales del asesinato del ambientalista Juan López. Valeria, Fernando, con ustedes. Buenos días. Gracias, René Amaya. Y por supuesto, es importante mencionar, Fernando, que ya las autoridades del Ministerio Público han mencionado que la audiencia inicial será programada para el día miércoles 9 de octubre a partir de las 9.30 de la mañana para estos tres implicados que fueron capturados en las últimas horas. Los imputados portan el nombre de Oscar, el exiguardado, albarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía por la Comisión de Delito de Asesino. Y el Fiscal General de la República precisamente ha estado de cerca en este caso y ha asistido también a todos estos procesos. Escuchemos lo que mencionaba. En efecto, hemos venido a presentar un requerimiento fiscal contra tres personas que se consideran responsables de asesinato en contra del ambientalista Juan López. Y es un compromiso que adquirimos desde el momento que fuimos juramentados de darle justicia a este país. Todos los homicidios, todos los asesinatos, todos los delitos son muy importantes para el Ministerio Público. Sin embargo, este tiene un ingrediente y es que Juan López se dedicaba a cuidar la vida nuestra, la vida de ustedes, a cuidar la casa común. Y el Fiscal General se identifica mucho con esas luchas siempre y cuando estén dentro del marco de lo legal. ¿Cuáles son las líneas de investigación, abogados? Las líneas de investigación están claras. Hay tres imputados que en audiencia inicial vamos a lograr probar su participación. No estamos buscando culpables donde no hay. Es responsabilidad del Ministerio Público de ser justo y de ser objetivo. Existe la posibilidad de que al momento de la audiencia inicial también se amplíen los delitos. Abogados, ¿qué tan fuertes son los indicios que va a presentar el Ministerio Público en contra de estos tres imputados? El Fiscal General le ha dado instrucciones desde el primer día que llegó a los fiscales que los requerimientos tienen que ser prácticos. No ocupamos decirlo todo en la presentación de un requerimiento, sino desarrollar la audiencia inicial con todas las pruebas contundentes que existen. Y sí, hay pruebas técnicas, hay pruebas científicas y hay pruebas testificadas que nos llevan a la claridad la participación de los imputados. Continuamos en 11 Noticias Primera Hora. Seguimos ampliando sobre el tema de Juan López, el ambientalista, y por supuesto este proceso que se está llevando a cabo en contra de capturados sospechosos de la muerte de este también exregidor o quien funquía como regidor en la alcaldía de Tocóa. Valeria García con los detalles, adelante. Muchas gracias, Fernando, y a todos nuestros televidentes de 11 Noticias. Me encuentro con el reconocido ambientalista Juan Mejía para darnos a conocer su punto de vista en torno a estos últimos requerimientos fiscales producto de esta investigación de Juan López, quien fue asesinado aproximadamente hace 20 días. Estamos en vivo para 11 Noticias. Sí, en principio en el movimiento amplio nos satisface que el proceso vaya avanzando, pero todavía se encuentra en un rango de investigaciones insuficientes. O sea, no podemos dar ya por sentada que está realizada la captura de todos sus asesinos materiales e intelectuales. De ninguna manera falta mucho por hacer. Esperamos que esta investigación continúe avanzando. Nos preocupa, por ejemplo, han sido mandados a la cárcel de Támara. Esperamos que la policía militar, la policía nacional, verdaderamente respondan por la vida de estas tres personas sospechosas de ser los homicidas de Juan López y que no se les vaya a asesinar para luego tapar a quienes siguen en la cadena de responsables de este asesinato, como ha sucedido en otros casos, aquí en Honduras, en las cárceles, además, con la policía militar y con la policía nacional. Además del asesinato de Juan López, ¿de cuánto estamos hablando del porcentaje? ¿Cuántas personas, cuántos ambientalistas han muerto a lo largo de todos estos años? Mire, desde lo que vamos del presente siglo, por ejemplo, tenemos el asesinato de Carlos Flores en el 2001, es un ambientalista que dirigía el Comité de Defensa del río Babilonia en el municipio de Hualaco, fue asesinado por oponerse al proyecto hidroeléctrico Babilonia, ¿verdad? Después de pasar como un mes en los bajos del Congreso Nacional, ¿verdad? Él fue asesinado, nunca hubo justicia para él, tenemos el caso de Carlos Luna en Catacamas, férreo opositor a la devastación de la zona de San Pedro de Catacamas, ¿verdad? Porque ya habían como alrededor de 400 pozos que ya no abastecían de agua a las comunidades porque se estaban secando, fue asesinado por eso, Carlos Escaleras en el mismo Tocoa, ¿verdad? Donde ha asesinado Juan López, ¿verdad? Berta Cáceres, el asesinato ignominioso, ¿verdad? de esta mujer indígena, Lenka, ¿verdad? Que también, a pesar de que se ha avanzado bastante en su caso, todavía el Poder Judicial no acaba por asignar y decretar la justicia correcta y completa como se debe y ahora con el caso de Juan López, pues tememos que vaya a suceder lo mismo y por eso la indignación es mayor en todo el país. Ante esta ola de impunidad que se viene arrastrando durante muchos años, ¿qué le exigen a ustedes las autoridades? Exigimos lo mismo de siempre, ¿verdad? Pero con más indignación, ¿verdad? Porque ya entendemos que no podemos confiarnos, ¿verdad? Se creó un apartado, digamos, para la protección de un mecanismo de protección para los defensores de derechos humanos, entre los que estaban los defensores por el derecho humano al agua, ¿verdad? La corte, perdón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas de mayor precaución exigiéndole al Estado el cuidado de líderes como Juan López, ¿verdad? Y el Estado ha incumplido, ¿verdad? Es la indefensión de los defensores de derechos humanos en el gobierno de Sumara Castro es exactamente igual que con lo que ocurría en los tiempos de Juan Orlando Hernández. Muchísimas gracias el reconocido ambientalista Juan Mejía en torno a estos últimos requerimientos producto del asesinato de Juan López, un reconocido ambientalista del país. Con este contacto retornamos con ustedes a los estudios principales en Tegucigalpa. Gracias, Valeria, por este informe. Por supuesto, en próximas emisiones seguiremos ampliando. Vamos a cambiar de tema y le presentamos el mensaje de la Iglesia Católica Canso, Milía Doménica. La Iglesia Católica destacó el valor del sacramento del matrimonio y recordó que no se divorcia. En cambio, se busca la conciliación para salvar la indisolubilidad de esta unión que está hecha por Dios. Subrayó la relevancia de esta unión como base fundamental de la sociedad, instando a la Iglesia a acompañar a los esposos en su camino. Pero la crisis es un momento para probar nuevamente qué les une como pareja y como padres. ¿A dónde están basando su relación? ¿En qué la están basando? En el respeto, en la convivencia, en la comunicación. Cuando la crisis llega, hay que considerar primero que es un sufrimiento grande y hay que respetarlo. Segunda consideración y experiencia que hay que asumir en la crisis es el discernimiento. No culpabilizar al otro, sino escuchar y atender por qué se está viviendo la crisis. El sacerdote dijo durante la homilía que es normal que existan crisis en los matrimonios, espacio en el que también destacó el valor que el cristianismo otorga a la mujer. El cristianismo es la religión y es la expresión cultural que da un nuevo valor a la mujer, le ofrece dignidad de persona, situación que no tenía en el mundo antiguo, en el mundo griego. A partir del cristianismo, ustedes lo han visto pues en los diferentes textos del Nuevo Testamento, Jesús confiere esa dignidad de persona a la mujer que hay que tratarla como lo que es, una persona con igual dignidad que el hombre y que también tiene sus diferencias en relación al hombre, comenzando diferencias biológicas pero también la actitud de ser madre, esposa, mujer es diferente a la del hombre. El padre Simón también abordó la tendencia a considerar el divorcio como una solución inmediata con base a lo anterior exhortó a recordar la ilusión y el amor con que se casaron cuando sobrevengan las crisis. Este es un informe para 11 Noticias. Nos vamos a enlazar con nuestro compañero César Funes porque nos da detalles acerca que se encuentra desde la frontera de Estados Unidos y México acerca de las medidas que están implementando. César Funes, usted nos tiene más detalles, adelante. Así es, buenos días compañeros de efecto, bueno, en este momento nos encontramos en la zona fronteriza entre Estados Unidos y México. A mis espaldas el estado de Texas, en este momento estamos en Nuevo México y al otro extremo nos encontramos con el estado de Chihuahua, de México. Y estamos pues en una cobertura especial en este momento a esta hora ya prácticamente acercándose ya casi las 7 de la mañana y Herrera, ¿tu nombre es? Es Claudio Herrera, uno de los voceros de la patrulla fronteriza aquí en el sector del paso. Bueno, Claudio Herrera, hay nuevas medidas que la gente tiene que entender en Honduras que estamos en este momento, pues, que hay muchos hondureños que se están arriesgando en este momento y la situación se está volviendo cada vez más compleja, son nuevas medidas que están adoptando ustedes. Así es, es una invitación para la comunidad migrante a pensarlo dos veces o si es necesario tres, en tomar la decisión de cruzar la frontera de manera ilegal. Hay muchísimos riesgos al hacer esto, a final de cuentas están simplemente exponiendo a sus familias, a ustedes mismos, a una posible deshidratación, tenemos temperaturas muy elevadas aquí en la frontera entre México y los Estados Unidos, específicamente esta área. Lamentablemente hemos visto muchos migrantes perder la vida en esta zona y es precisamente lo que queremos prevenir. En este momento las cifras son bastante elevadas de personas que están siendo inmediatamente retornadas. Fíjate, estamos hablando de más de 243 mil encuentros que hemos tenido durante este año fiscal 2024 a lo que va de la fecha, también hemos tenido ya más de 960 rescates, estamos hablando de más de 170 personas sin vida, entonces son estadísticas que nos preocupan lógicamente, que nos llaman muchísimo la atención y el saber que como las organizaciones criminales siguen lucrando con la falta de información por parte de la comunidad migrante, quienes consideran el cruzar de manera ilegal pues una opción. La invitación a la población en Honduras es tratar de evitar hacer esos pagos onerosos, incluso bastante fuertes para poder llegar hasta Estados Unidos. Sí, estamos hablando de cantidades de más de 7 mil 8 mil dólares hasta 20 mil dólares dependiendo de la ciudad o el país que vienen, que son lógicamente no reembolsables, muchas poniendo las escrituras de sus propiedades, embargándolas, prestando, pediendo prestado por parte de familiares, vecinos, en la comunidad en general, influyendo en una deuda increíble, para buscar un sueño que puede convertirse rápidamente en una pesadilla. Y es extremadamente peligroso, secuestros, raptos y el riesgo como mencionas de desinestación. Así es, son muchos los factores que implican aquí, estamos hablando de una frontera llena de retos, estamos hablando de terreno, estamos hablando de además los canales de irrigación que tenemos aquí en la ciudad del Paso que colindan con la frontera de los Estados Unidos y México, canales específicamente diseñados para el flujido rápido de las aguas de riego de irrigación y lo cual son sumamente riesgosos también en meterse a estos ríos. Claudio Carrera, en este momento que estamos en esta cobertura especial y como observan pues en este momento hace su paso uno, dos, tres, estamos en una zona fronteriza al lado de Estados Unidos y vamos a estarle dando compañeros una cobertura especial sobre el tema de migración durante esta semana espere reportes especiales desde Estados Unidos referente a esa situación que están pasando los migrantes al momento de intentar cruzar hacia Estados Unidos. Retornamos con ustedes. Gracias César por este importante informe desde ese punto precisamente muy importante de toda esta información y estaremos pendientes de todos los detalles que nos dé a conocer. Bueno, este fin de semana han trascendido también en temas políticos imágenes de una actividad en el departamento de Olancho con la presencia de nuevo después del polémico video precisamente que se dio a conocer y que ha generado tanta controversia en nuestro país de Carlos Zelaya. Aquí está en línea con nosotros el alcalde de Catacama Solancho Marco Ramiro Lobo para hablarnos sobre esta actividad porque, bueno, habíamos visto que había desaparecido de la palestra pública don Carlos Zelaya pero ya anda activo nuevamente en la política demostrando que sigue coordinando ahí y sigue teniendo su liderazgo en libertad y refundación. Alcalde, buenos días. Sí, muy buenos días Fernando, muy buenos días a todo el pueblo hondureño que seguramente nos ve y nos escucha. Mire, yo creo que es importante poner en su justa dimensión lo que pasó el fin de semana. Las bases del partido Libertad y Refundación están solicitando que se explique el movimiento que hubo en relación a la coordinación nacional del movimiento 28 de junio. Usted sabe que ya el diputado Carlos Zelaya no coordina más el movimiento 28 de junio sino que ha sido delegada la Pichu como coordinadora nacional pero obviamente las bases querían escuchar eso de las palabras del mismo Carlos Zelaya y justamente fue una reunión con dirigentes el tema que se habló fue exclusivamente la sustitución en la coordinación se hicieron las explicaciones quien va a coordinar el movimiento 28 de junio ahora en el departamento en el país que se ha invitado a la Pichu a Xiomar Hortensia Zelaya para que asuma la coordinación nacional fue el acto que hubo había dirigentes de muchas comunidades porque usted sabe que Carlos Zelaya ha sido el coordinador nacional del M28 y únicamente lo habíamos conocido a través de un comunicado que se había emitido y creo que en respeto a esa dirigencia de las comunidades sobre todo de la zona 5 de Juticalpa se desarrolló esta reunión más con un carácter explicativo en relación a lo que va a ocurrir de aquí en adelante porque obviamente ya está claramente definido quien va a coordinar el movimiento 28 de junio a nivel nacional quienes son los subcoordinadores que recae en la diputada Isis Cuellar y en el diputado Fabricio Sandoval y obviamente establecer las coordinaciones necesarias con ellos para el trabajo que toca de conformación de planillas a nivel nacional en mi caso yo soy el coordinador departamental del movimiento 28 de junio en el departamento de Olancho y obviamente tenemos que explicar a nuestra dirigencia que es lo que ha estado pasando y que es lo que ha pasado va siempre a seguir manejando los hilos del M28 don Carlos Zelaya porque ya se expresaba también por parte de algunos otros diputados que dicen que él sigue siendo el líder a pesar de que ya no esté en el cargo como coordinador bueno él hizo una explicación en relación al tema de su renuncia al Congreso Nacional como diputado él explicó que se ha sometido y se sigue sometiendo a una investigación se ha puesto a las órdenes de los órganos jurisdiccionales del Estado hizo una explicación en relación al tema de la coordinación a nosotros nos ha delegado la dirigencia la coordinación departamental nos toca asumir ese papel ahora como coordinadores yo creo que un tema como este obviamente las bases reclaman la dirigencia quiere explicaciones directas de quien ha sido hasta unos días el coordinador nacional del M28 entonces creo que en algunas publicaciones que he visto se ha tergiversado se han hecho conjeturas se han hecho análisis a priori en relación a esto yo creo que estoy tratando de ser lo más objetivo poner en su justa dimensión que fue lo que ocurrió estoy seguro que en todo el país la gente querrá saber y escuchar directamente del coordinador nacional del M28 que fue lo que ha pasado entonces no creo yo que hay que satanizar o ver de una forma incorrecta lo que ha pasado por supuesto que la comunicación siempre va a mantenerse definitivamente por la influencia que ha tenido el diputado Carlos Zelaya en todo el territorio nacional en la organización del movimiento 28 de junio gracias le agradezco su tiempo alcalde Marco Ramiro Lobo a la orden Fernando bien muchas gracias abogado Marco Ramiro Lobo alcalde de Catacama Solancho ha aclarado que esta reunión en la que ven ustedes en Olancho que aparece Carlos Zelaya exsecretario del Congreso Nacional también ha sido para darle una explicación a sus bases y al movimiento en cuanto a la sustitución de su cargo pero también ha dicho aquí el alcalde Marco Ramiro Solobo que van a seguir en comunicación con él por el claro liderazgo que tiene don Carlos Zelaya tanto en Olancho como a nivel nacional y si a primera hora tenemos en línea al inspector general de transporte Leonel Rojas para que nos brinde detalles acerca de todos estos operativos que realizaron por supuesto porque más de 500 licencias fueron decomisadas durante este feriado morazánico nos cuenta René Amay adelante así es compañeros con Leonel Rojas él es el del Instituto Honduran en transporte terrestre la situación con los transportistas bueno primero habían reclamado por un bono etcétera y lo otro la preocupación que prive la población porque no hay un verdadero control con la cantidad de mercadería que estos transportistas también acarrean que medidas están tomando si buen día bueno quiero entender la pregunta se refiere al transporte de carga o de transporte de carga ok bueno el transporte de carga pues si la verdad que es uno de los rubros más grandes si se le ha estado dando un tratamiento especial creo que con el rubro de carga pues tanto pesada como liviana pues no hay ningún inconveniente hay temas que si ellos reclaman como los principios de reciprocidad de algunos países va que también a ellos pues le generan cualquier cantidad de sanciones en otro país entonces a veces nosotros hemos sido muy benevolentes eso si ellos pasan a diario el tema de la exigencia de los seguros creo que nosotros pues si lo hemos implementado para el transporte internacional también si es decir que se están tomando medidas por la cantidad de accidentes que han provocado estos transportistas de carga es correcto si la verdad que al final pues si usted se fija pues el seguro al final no es que es un paliativo para salvar una vida pero si ayuda en lo que es el caso de daños a terceros y creo pues que esa medida se ha ido implementando poco a poco en cuanto ahorita este feriado morazánico tengo te digo que hubo sanciones de unidades del transporte interurbano de cuántas hablamos y de qué tipo de sanciones tienen que enfrentar si la verdad que nosotros pues lo que fue el cierre de la semana morazánica pues ha sido un éxito pues siempre ya es la tercera consecutiva si cerramos queríamos cerrar con cero accidentes pero lamentablemente se dio un accidente de mil novecientas treinta y cinco unidades que sacaron el permiso eventual de mando extraordinario bueno eso no representa pues ni un uno por ciento la idea era garantizarle a la ciudadanía de que las unidades que pudieron salir a hacer sus diferentes actividades estaban en óptimas condiciones y regresarían en perfectas condiciones con sus usuarios a casa fallecidos por producto de accidentes reportan fíjese que en el caso la parte nuestra solo es el transporte de pasajeros para que más estábamos dándole nosotros prioridad la verdad no sino que solo heridos sanciones si hay sanciones si más de quinienta veinte unidades sancionadas es igual equivale a un promedio de más de un millón setecientos mil empiras que ingresarán en los próximos días a la jaca del estado de hondura y lo que corresponde a permisos eventuales de demanda extraordinaria más de trescientos ochenta mil empiras muchas gracias es uno de los titulares del instituto hondureño del transporte terrestre dando unos detalles sobre los trabajos que se ha venido realizando durante la semana del feriado morazánico y las consecuencias para aquellos conductores que tendrán que enfrentar a partir de ahora más de quinientas unidades serán sancionadas y tendrán que pagar la multa así es que estaremos pendientes de más detalles en las próximas emisiones de la retorno con ustedes adelante gracias gracias renea maya por este importante informe con esto hemos llegado al final de 11 noticias primera hora ya viene el foro la entrevista con el licenciado raúl va a dar es un importante tema y es sobre la situación social política y económica en honduras actualmente así que tengan todos un feliz día y quédense con